Siguen los rumores en torno a la Casa Real Británica en el Reino Unido. El mundo se empieza a preguntar, ¿dónde está Kate Middleton? La esposa de William y heredera del trono, que había sido sometida recientemente a una cirugía abdominal en diciembre y que no retomó su agenda ni su actividad pública. Hace días difundió una foto de la Casa Real adulterada junto a sus hijos, que sólo incrementó la sospecha sobre su ausencia. Hoy, por primera vez, el diario The Sun difundió imágenes de ella sonriendo y caminando por la calle junto al príncipe William.